La intención es poner en la agenda de la Universidad de Río Cuarto, en el Centro de Cultura Emprendedora, los conceptos de empresas de triple impacto y vamos a estar abordando cómo estas empresas están buscando soluciones desde el mundo de la empresa, soluciones para el medio ambiente y la sociedad. Entonces el foco de las compañías está puesto en resolver problemas sociales. La temática que vamos a estar abordando es esa, en un formato taller para poder entrar como en la práctica de cómo se constituyen estas empresas y vamos a ver cuál es el mercado en Latinoamérica para poder poner en funcionamiento estas empresas, a ver si realmente existe un mercado que funcione, que sea como tierra fértil para constituir este tipo de compañías. ¿Y justamente por qué triple impacto y cómo se conforman este tipo de empresas? Las empresas de triple impacto tienen tres grandes objetivos. No solamente tener el impacto, el objetivo de ser rentables, sino que también son empresas que se constituyen para tener un impacto social, resolver problemas sociales y un impacto ambiental. Esto quiere decir que buscan desde su core business resolver temáticas sociales y ser las mejores empresas en la parte ambiental, digamos. que no tener como una economía interna que no dañe el medio ambiente, sino que realmente trabajen para cuidarlo y ser las mejores empresas del mundo y para el mundo.